Número 3. La lista de Sindler, de Steven Spielberg. En tercer lugar tenemos, La lista de Sindler, dirigida por Steven Spielberg y basada en la novela de Thomas Keneally. Es considerada una de las mejores películas de la historia debido a varias razones. Cuenta con una trama conmovedora y bien estructurada que sigue la historia real de un hombre llamado Oscar Sindler, quien, a pesar de ser un hombre de negocios, salva la vida de más de mil judíos durante el holocausto en la Segunda Guerra Mundial. La trama es llena de emoción y drama que conmueve al espectador. Además, cuenta con un gran reparto de actores, liderado por Liam Neeson y Ralph Fiennes, que entregan actuaciones magistrales y contribuyen a crear un ambiente creíble y emocionante. La dirección de Steven Spielberg es también espectacular, logra crear una atmósfera oscura y tensa, y ayuda a transmitir la historia de manera efectiva. La fotografía, la banda sonora y el diseño de producción son también sobresalientes, y contribuyen a crear un ambiente emocionante y detallado. Ha recibido varios reconocimientos importantes. En 1994, ganó el Premio de la Academia a la Mejor Película, Mejor Director para Steven Spielberg, Mejor Banda Sonora Original y Mejor Guión Adaptado. También ganó el Globo de Oro a la Mejor Película Dramática, Mejor Director y Mejor Guión Adaptado. Además, el elenco y la producción también han sido reconocidos con premios y nominaciones en festivales y premios de cine importantes. La película también es un gran ejemplo de cómo el cine puede ser utilizado para concientizar sobre temas importantes y recordar a las víctimas del holocausto y todas las víctimas de la guerra. Número 2, en segundo lugar tenemos, El Padrino, parte 2, la segunda de tres partes dirigida por Francis Ford Coppola y basada en la novela homónima de Mario Piuso. Es considerada una de las mejores películas de la historia debido a varias razones. En primer lugar, es una secuela excepcional de la ya exitosa, El Padrino, parte 1, continuando la historia de la familia Corleone y profundizando en el pasado de los personajes y su evolución. La trama es llena de giros y vueltas sorprendentes que mantienen al espectador adicto a la historia. La fotografía cuenta con un gran reparto de actores, liderado por Al Pacino, Robert De Niro y Robert Tubal, que entregan actuaciones magistrales y contribuyen a crear un ambiente creíble y emocionante. La dirección de Francis Ford Coppola es también espectacular, logra continuar el tono y la atmósfera de la primera parte y ayuda a transmitir la historia de manera efectiva. La fotografía, la banda sonora y el diseño de producción son también sobresalientes y contribuyen a crear un ambiente emocionante y detallado. En fin, su fidelidad a la primera parte y su capacidad de continuar y profundizar en la historia de la familia Corleone y su lugar como una de las mejores secuelas en la historia del cine. Además, El Padrino, parte 2 también ha sido ampliamente aclamada por la crítica y ha ganado varios premios importantes, incluyendo el Premio de la Academia a la Mejor Película y el Globo de Oro a la Mejor Película Dramática, reflejando su gran impacto en el cine y su calidad como una de las mejores películas de la historia. Número 1. Ciudadano Kane, de Orson Welles. La primera en mi lista es Ciudadano Kane, una película dirigida, producida, coescrita y protagonizada por Orson Welles. A menudo considerada como una de las mejores películas de todos los tiempos, cuenta la historia de un magnate de los medios de comunicación y su búsqueda de la verdadera significado de la palabra Ciudadano Kane. Cuenta con una trama compleja y bien estructurada que sigue la historia de un hombre rico y poderoso llamado Charles Foster Kane, quien es visto a través de los ojos de varios personajes que lo conocen. La trama es llena de giros y vueltas sorprendentes que mantienen al espectador adicto a la historia. Además, cuenta con un gran reparto de actores, liderado por Orson Welles, quien también dirigió y escribió la película. Welles entrega una actuación magistral y contribuye a crear un ambiente creíble y emocionante. La dirección de Orson Welles es también espectacular, logra crear una atmósfera oscura y tensa y ayuda a transmitir la historia de manera efectiva. La fotografía, la banda sonora y el diseño de producción son también sobresalientes y contribuyen a crear un ambiente emocionante y detallado.